Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Razz Wars. Este juego de Supercell que salió hace ya unas semanas. No me había animado a subir a hacer algún vídeo, porque no lo tenía yo del todo clarito si me iba a enganchar o no me iba a enganchar, pero parece que sí. Estoy ya bastante altito de estrellitas, así que venga, vamos para adentro. Bueno, estamos aquí ya en el juego y nada, ya veis que he tenido ahí ataques, he respondido bastante bien, tres he conseguido en mis tres y en otros pues me han quitado ahí todas las posibles, me quedan tan solo cinco para conseguir abrir esta caja de defensa. Estoy ahora mismo en 3.255 estrellitas, nada mal. League Sixion ha terminado, vale. Bueno, pues me quedo con 3.249. Apuntito de conseguir otras 500 moneditas y nada. Tengo que deciros que la actualización que hubo la semana pasada, creo que fue algo así, pensé que iba a ser una mierda, pero la verdad estoy muy contento, porque al final te obliga a... actú, 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 aaaah, te obliga a utilizar todas las tropas, porque no siempre tienes las mismas. Yo al principio tenía una squad que prácticamente siempre conseguía dos estrellas, la tercera vez si tenía alguna trampita o algo me fastidiaba, porque se me quedaba una bombardera, algo así. Me toca cambiar en la siguiente vez que habrá cajas, lo que he escogido ha sido esto. Siempre hay que llevar un tanque y para mí el mejor tanque que me parece es el shield, de los que llevan el armadurita, que me parece que está muy rota porque resiste. Lo que no está escrito, al final, tiene el escudo 483 de vida, quiero decir, y me parece que hace suficiente daño para la vida que tiene, en la velocidad de ataque que tiene, me parece que es la tropa de las que tengo la más rota. Yo al final estoy... sé que puedo subir esto y demás, pero aún me faltan tropas por mejorar, tengo solo el nivel 11, 12, 10, esta por ejemplo la tengo al nivel 10, y me falta por descubrir la Lady Granite. Realmente me falta por descubrirla y mi querido coach no... más que el nivel 13, me falta uno para subir el nivel... y ya veis las defensas y las tropas que tengo. Me he querido todavía subir, sé que tengo oro, pero bueno, voy a tratar de acercarme a la... a la... a la mil de oro, así voy subiendo mis tropas, porque en las cajas me van a dar siempre estas tropas y yo creo que me compensa. Así que nada, vamos a pasar directamente al ataque, vamos a tratar de hacer las... en las... abrir las tres cajitas, hacer... conseguir todas las estrellitas. Vale, eh... igual veis algún corte, si hay alguna... Vale. Vale. Con esto... realmente... A ver, yo creo que... lo tengo fastidiado, eh. Vamos a sacar esta de aquí abajo, de 24, vamos a poner esto, realmente no los quiero pegar mucho, porque como tiene bazocas, y... hacen daño en área, no los quiero tampoco pegar mucho. Y la pitcher por aquí. El coach, siempre trato de... guardar, eh... la subida lo máximo posible. Vale. A ver. Quiero que reciban el primer ataque, estos primeros... eh... shield. Vale. Que van resistiendo bien. Y la pitcher de arriba, eh... sin darme cuenta, por este ataque, me voy a llevar... las dos... Vamos a proteger esto de aquí. Y la otra... lo que os he dicho... para protegerlo. Y nada, esto está hecho, son tres estrellitas, no me ha hecho falta... los jugadores que caen, los jugadores que caen, los jugadores que caen, listas... Y aún encima aguanto también al entrenador, al coach. Vale, nos llevamos 100 de horito, 21 de experiencia. Y vamos al siguiente ataque, eh... no voy a esperar por este pesado, vale. Son tres minutos, quiero... hacer el vídeo. Y no quiero gastar gemitas. Por ahora no quiero gastar gemitas, ¿vale? Vamos a ver. Vale. Daño en área tiene bastante. Y es que la ametralladora verde también está muy rota a nivel de defensa, eh. Vamos a hacer un split de ataque. Que nos dividan ahí, vamos a dividir todo a la mitad. Y en cuanto los bazocas de atrás vayan hacia delante, le tiro el trooper al mortero. Y así trato de quitarme ese daño en área que me molesta tanto. ¿Ese divide el de arriba? Vale, va. Va bien, va bien, va bien. Vamos a ir tirando la curación aquí. Y esto es lo que todos se han movido, se han entretenido, dañamos esto, eh, y otras tres estrellitas. Vale. Está muy bien, está muy bien. Vamos a ver qué nos toca en esta caja común. Es de las pequeñitas, 86 de oro, 3 de mortero, 6 ninjas y el gatling. El gatling, perdón. Vale, a ver qué nos toca ahora. Yo en este caso me llevo un par de estos. Porque al final es lo que os digo, protegen mucho. Me voy a llevar un monito. Dos de estos y... Yo creo que me voy a llevar otro... Y venga, otro de estos. Me llevo el paracaidistas y el cohete. Vale, le queda un minuto. Vamos a continuar. A ver, ¿esto es verde o rojo? Esto es verde. Está muy complicado, eh. Me voy a sacar una segura, que va a ser esta de aquí, a no ser que me tenga una trampa. La de arriba, el grandullón, porque le voy a tirar los trupa. Vale, como tengo tres de estos, hago un split. Pero luego, lo gordo, lo voy a tirar por aquí. No tiene daño en área. Eso me beneficia. Bueno, el tanque tiene daño en área. Eso me beneficia. Porque tampoco es que sea en exceso. En este caso, el cohete no me va a hacer mucha falta. Pero bueno, trataré de utilizarlo lo mejor posible. A ver si se mueven. Vale, se mueven eso ahí arriba. Vale, vamos a ir tirando los trufas aquí. Paracaidistas. Vale, nos llevamos eso. Nos llevamos la segunda. Estrellita. Y el monito puede acabar con la tercera. El monito va a terminar con la tercera él solito. Porque los trufas, que los paracaidistas hacen también mucho daño. Sí que es cierto que el original no me hace mucha gracia. No sé. No me terminan de convencer y por eso apenas los utilizo. Pero bueno. Vamos a darle otro ataquito. A ver qué tal se nos da. Creo que llevamos tres de tres estrellas. Eso es excepcional. ¿No veis? Aquí. Ah, no tengo la pitcher. Cago a la mar. Y me molesta no tener la pitcher. A ver. Vamos a tirar dos por aquí. Uno por aquí. Vamos a ir de primeras a por la torre de abajo. Sé que tiene el Tesla. Vamos a proteger esto por aquí. A ver, eh. No lo tengo del todo claro. Aquí puedo a los de arriba. Les puedo a estos de aquí. Les puedo, cuando se muevan, les puedo tirar el cohete. Vale. Igual. Es que depende de cómo vaya. Porque me compensa romper estos bloques de hielo. De estos de aquí abajo. Para que se congelen. Y tratar de matarlos. A ver cómo va. Sí, vamos a tirarle aquí al cohete. Se separen. Ah, no sé. No les confío. Vamos a tirar a los trupe aquí. Que yo creo que les da tiempo. Les da tiempo. Y dos estrellitas que nos llevamos. No está mal. Lo teníamos complicado. Porque al final. No me acuerdo cómo se llaman. Los que lanzan en el rayito. Dañan a los que están detrás. Entonces eso también es daño en área. Aunque es de seguido. No se pueden poner muy seguidos. Pero bueno. No está mal. No está mal. Vale. Nos abrimos otra cajita más. Y vamos a ver si conseguimos esa siguiente cajita. No creo que vayan mal. Tres de tres estrellas. Uno de dos. Vale. Aquí. Vale. Podemos ir perfectamente. Uf. El tanque. No había visto el tanque. Bastante fastidiado. Porque este hace mucho daño. Pongo este detrás. Para que se metan por delante de lo de las escopetas. Pongo este aquí escorado. Porque va a dispararle desde lejos. Y yo creo que voy a disparar el cohete. Para a estas. A esta. A estos barriles que están aquí. Y así hacer que exploten y que maten antes a. A este misilero. No sé cómo se da. El trupa aquí. No sé si lo voy a terminar utilizando. Bueno. Lo utilizaré por si tal. Aquí. Yo creo que me compensa. Lo digo. Le pido el escudo. Ah. Esa escopeta va a morir. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Aguanta. 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 Vamos a tirar aquí. Le mato. Le mato. No, no, no. Vamos a asegurar. Este tan que se me ha fastidiado. No, no, no. Una estrellita aquí. No sé si lo he hecho del todo bien. Pero bueno. Vamos a continuar. A ver si sacamos esas tres. Que nos faltan. Y abrimos tres cofrecitos. No, siempre puede ser bueno. Al menos siempre intentar sacar una estrellita. ¿Vale? Este nada. Este lo veo imposible. Voy a pasar. Vamos a invertir 20 de oro en tratar de sacar. Está aún peor, ¿eh? Se me ha puesto duro, ¿eh? Se me ha puesto duro esto. Vamos allá. Ostras, y tanto que se me ha puesto. Aguanto esto, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo con este. Vamos a repartir esto. Hacemos aquí el split. Lanzo este de aquí para entretener a este. Y que no se me venga para el centro. ¿Vale? Vamos a lanzar el monito por aquí. El escopetero por acá. Y por acá. ¿Vale? A ver si se juntan. No se juntan. Vale. Vamos a matar. Vamos a matar. Y van al... Sí. Vamos a matar a este de aquí. Y nos aseguramos otra más. Vamos a tirar los rupa. Nos aseguramos ahí otra estrellita. Vale. Siempre tratas de ir a sobreseguro. No... Por conseguir más oro no... No escatiméis. Vale. Se me va a terminar la batería... Del iPad. Así que... Vamos allá. Vamos allá. Y me quedan dos minutitos para... La caja gratuita. Que siempre son de madera. Siempre son igual. ¿Verdad? Creo que... Sería como en Clash Royale que algunas veces... Bueno, no. Claro. Lo gratuito no. ¡Ostras! Helicópteros. Esto es nuevo para mí, ¿eh? Esto es nuevo para mí. A ver si los escopeteros... No sé si hacen daño en área, ¿eh? Lo desconozco. Nunca me he enfrentado a unos. Vamos allá. A ver, a ver, a ver. Esto es nuevo. Y si le lanzo el cohete y le hago daño... Voy a probarlo tan solo por curiosidad. Aquí. Y le hago daño, ¿eh? Pierda, lo he activado. Vamos a asegurarnos. Buah, 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 buah. Este ataque tengo que volver a dar, ¿eh? Me la he jugado. No han recibido apenas daño. No han recibido apenas daño. Me la he jugado con ese cohete sin haber eliminado... Nos llevamos la cajita. Vamos a ver este ataque otra vez. Un segundito. Ataque. Vamos a replay. A ver, vamos por dos. Daño en área, ¿no? Yo diría que daño en área. A ver, nunca... No me he enfrentado. Es la primera vez que me enfrento... A esto. A ver, preview. Y daño en área, ¿eh? Daño en área. Eso está bien saberlo para los siguientes. Venga, vamos a hacer... El ataque. Estos 58 segundos que nos quedan para abrir la caja. Abro la caja y nos vamos. Vale. Este no me compensa. Este es brutalmente imposible para mí. Aparte estaba protegiendo la caja. ¿Ves? Este sí que es viable. Porque no está protegiendo la parte de atrás. Así que... Después, si eso, puedo tirar unos trupa. Unos paracaidistas, ya lo sé. ¿Qué le llamo trupa? A ver. Aquí, si avanzan lo suficiente... Me interesa tirarle... De hecho, se lo voy a tirar ya. Vale, así me quito una granadera. Vamos a ver. Trupa. Voy a girarlos aquí. El mortero... Nada, se ha girado ya. ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo? Me da tiempo. Me da tiempo a llevarme una. Me da tiempo a llevarme una. Claro que sí. Vamos. Vale, se me ha ido complicando, ¿eh? Empezó muy bien. De tres en tres. Vamos a abrirnos esto. Y nos queda una llavecita más. Pero como la batería del iPad se me está terminando, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os hayáis divertido, chicos. Espero que os hayáis entretenido. Que esto es lo importante. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente video. ¿Qué os fijáis?